Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 18, que no vi nos enfrentamos al primer lugar, New Nation, ellos ocupan el primer puesto, por lo pronto están invictos, esta alianza no ha perdido por el momento, ya ven que nosotros ya hemos perdido Y pues bueno, tenemos en la primera sección, vamos a hacer el camino 6, nos tocó contra esta mole y cometí el grandísimo error amigos de no activar suicidas, me di cuenta después de que ya comenzó la pelea y dije, diablos esta pelea va a tardar bastante, porque ya lo comprobé amigos, si cuando Quake activa las maestrías suicidas, pues activa lo que, perdón, hace más daño Entonces, si me empecé a preocupar, porque cada vez que la mole, por sus habilidades, consigue una carga de roca, aumenta más lo que es su resistencia física, por lo que el daño que yo le voy a ir haciendo con la conmoción se va a ir reduciendo poco a poco entre más cargas de roca va obteniendo Y esto lo sé, porque cuando peleas contra la mole en el abismo de leyendas, cuando tiene 15 cargas de roca le haces muy poco daño con la conmoción, entonces si se puede llegar a complicar bastante Afortunadamente me está yendo muy bien, este nodo es de todo o nada en el camino 6, entonces puedo tirar ganchos y golpearlo libremente sin necesidad de preocuparme de que me vaya a utilizar algún poder Puedo atacarlo, tengo que atacarlo, porque el nodo es de generación, si no lo atacas en 7 segundos, el bien conocido Brute Force Y pues bueno, ya lo tenemos casi muerto, pero vean su poder, está casi llegando a 3 barras de poder Y estoy, vean, 1 minuto 14 segundos me quedan de la pelea y todavía no lo he terminado de matar Y eso que este nodo tiene muy poca vida, imagínense si hubiese sido un nodo que tiene más vida amigos, se me hubiese complicado más Afortunadamente pues bueno, se me complicó la pelea porque pues me llevó más tiempo, entonces dije Pepe que pedo, ya vamos a cambiar maestrías Pero dije, no, vamos a echarle un orbecito y terminarnos de curar porque tenía el potenciador de regeneración activo Ahora bien, con Dormammu, pues no era necesario activar lo que es la maestría suicidas porque tengo ventaja de clase, es rango 5 La mole si era rango 3 y pues aún así pude lograr matarlo sin suicidas Pero me llevó más tiempo, entonces Dormammu pues es rango 5, en realidad dije, ah no, no hay necesidad de cambiarme maestrías Por eso es que vieron que regresé de nuevo a la pantalla de pelea y le comenzamos a dar Una vez ya curada mi Quake, pues ya no tengo ningún problema, ya saben que Dormammu pues no tengo ninguna dificultad a pelear contra de él Pues ya le bajamos 60% y pues amigos, me potencié creo que medianamente por el momento Sí, medianamente porque sabíamos que iba a ser una guerra muy intensa, muy difícil de ganar Pues estos chavos están en primer lugar por lo que obviamente van a defender su puesto Y pues iba a complicarse muchísimo la guerra Anteriormente New Nation nos ha dado muchísima competencia a lo largo de las temporadas Han sido guerras muy cerradas cuando nos hemos enfrentado a ellos Y pues iba a ser difícil Ahora bien, ya me coloqué maestrías suicidas en contra de ese Dr. Doom Rango 3 también en el nodo 20 Ya saben que tengo que golpearlo para quitarme el Brute Force Pero aquí no me impaciento para nada y dejo que me haga daño la degeneración Ya cuando tenga una apertura pues ya liberé mi gancho como ustedes se fijaron ahí Y lo ataque sin ningún problema Ahora sí le hice parry Tratar de generar lo máximo de conmoción Máximas cargas de terremoto posible para así la conmoción le haga bastante daño Y vieron que en dos conmociones que le he activado ya lo tenemos casi muerto Para esta tercera conmoción, boom, se murió Cuestión de 43 segundos aproximadamente Y nos bajamos a ese Doom Rango 3 en el nodo 20 de su jefe Bueno, en la segunda sección amigos me tocaba darle a este Task Master Obviamente el enemigo puso nodo global de flujo Estrenando al Warlord Rango 3 en esta guerra De hecho nada más lo utilicé para esta pelea No, para otra pelea igual lo utilicé Pero sí amigos, básicamente lo que estoy haciendo es tratar de que siempre permanezca en una barra de poder Para que así pueda baitearlo y él utilice su primer especial Ya que tengo limitado 10 desventajas Porque solamente puedes aplicarle 10 desventajas al Task Master Para que se vuelva inmune Entonces conseguí el segundo poder Se le aplicó lo que son las demoliciones Y vean aquí, ya era inmune a todas las desventajas Pero afortunadamente ya lo teníamos casi muerto No se me complicó para nada Supe controlar todas las desventajas como les mencioné Aquí pude utilizar a Warlock contra ese misterio Pero decidí ir a lo seguro amigos Porque la guerra la llevábamos perdiendo en este punto Sin embargo, íbamos arriba en exploración Nosotros llevábamos, después de esta limpiada que hicimos Que nos movimos como a medianoche ya Llevábamos como 110 nodos por ahí Y el enemigo como 80 Pero íbamos 3 a 1 amigos Íbamos perdiendo 3 a 1 Así es, imagínense Fue increíblemente difícil esta guerra amigos Que de hecho lo van a ver al final No tiene nada de ciencia esta pelea En realidad con Quake Simplemente es tratar de que no Golpee yo al Mr. Sinister Para que no pierda lo que es La ventaja de precisión Porque eso va a hacer que se cure bastante vida Este Mr. Sinister Entonces tengo que procurar de no Liberar mi gancho Por equivocación Porque si no terminaría curándose bastante Este Mr. Sinister Afortunadamente todo salió muy bien Aquí creo que No, no Para nada liberé gancho ¿Vieron? Pelé muy muy seguro amigos Y todo salió muy bien Cuestión de un minuto nos bajamos A ese Mr. Sinister Me potencié muy ligeramente La verdad porque Todos estos nodos iban a ser fáciles Y me tenía que potenciar grande Para el jefe Entonces no iba a poder bajarlo En este punto al jefe Y pues bueno Me volví a activar potenciador tecnológico Porque ya había pasado bastante tiempo Desde que había bajado al Taskmaster Y ahora si Me tocaba darle a ese Mr. Sinister Nada más estaba esperando Que mi compañero el Moni Se bajara a ese Hyperion No tuvo ningún problema afortunadamente Y pues ahora si Activé potenciador de regeneración Creo así Y pues ahora si Darle a ese pinche Mr. Sinister Que se puede llegar a complicar En este nodo Estoy tratando de hacer ganchos Y cuando llega a su primer poder Estoy tratando de ser pasivo Para que no lo utilice Pero Terminó utilizando su poder Entonces cuando Mr. Sinister Te utiliza El primer especial No tienes que atacarlo Porque te refleja Todo el daño Que tú le haces Ok En este punto Listo Hizo el primer especial Entonces aquí esperé Nada más le hice Parry Para ir cargando Las cargas de Virus Y listo Cuando caducó La desventaja Bueno la ventaja De él Listo El especial 2 Y ya No tuve ninguna Complicación en la pelea Amigos Me lo bajé muy fácil No perdí nada de vida Con ese Warlock Entonces ya no íbamos A utilizar a Warlock En toda la guerra Ahora nada más Tocaban peleas de Quake Nos tocaba darle A ese Man Thing Creo que es rango 2 Básicamente con Quake Ustedes saben que es fácil Amigos Cuestión nada más De hacer gancho tras gancho Hasta que me arrincone Logré hacerle Bastantito daño Antes de que me arrinconara Y ya de ahí Nada más Tratar de no fallar Ninguna eludida Amigos Porque si me llega A eludir Y me llega a hacer gancho Aunque ni siquiera me ve Pues me Anula las desventajas Me causa demolición Y él gana Copio de poder Por la dispersión mística Entonces Hay que tener mucho cuidado Cuando utilices a Quake Contra Man Thing Porque se puede llegar A complicar En dado caso Que él decide utilizar Su gancho Por eso es que Tengan mucho cuidado Si utilizan a Quake Especialmente En nodos de inmunidades Porque se les puede llegar A complicar bastante Afortunadamente Me está yendo Muy muy bien Estaba súper concentrado Estábamos bien hype Todos los Todos los de Kenobi De hecho Las primeras Tres muertes Que tuvimos Fueron tan estúpidas Que morimos Tres veces En los primeros Treinta Cuarenta Nodos Amigos Ni modo Son cuestiones De que La gente Se confía O simplemente Pelean nerviosos Y pueden llegar A morir Sucedió Tres veces Y pues bueno Nuestra estrategia Era tratar De limpiar Todo el mapa Lo más rápido Posible Para así Intentar Meterle presión A lo que es New Nation En este En este Siguiente Nodo Me tocaba El nodo De subjefe Con la mujer Invisible Amigos Con la mujer Invisible En este nodo Se te puede llegar A complicar Obviamente Porque Primero tienes Que deshacerte De todo su Campo de fuerza Para que puedas Empezar A hacerle Daño A la mujer Invisible Si vieron La primera Conmoción Sirvió Casi Casi Para Deshacerme De su Campo de fuerza Y ya la segunda Conmoción Le hice Más daño Que la primera Vez Sorpresivamente Esta mujer Invisible Se volvió Muy Muy Agresiva Si me Llegase A golpear No hay Ningún Problema Puedo Sobrevivir Pero Pues tengo Que tener Cuidado Porque Al final Es una Mujer Invisible Rango Tres Si amigos Entonces Logro Conseguir Su Campo de fuerza Hay veces Que puedes Anularle El campo De fuerza De la Mujer Invisible Si la Conmoción Esta activa Justo Cuando se Va a Activar El campo De fuerza Pero Como pudieron Ver No fue Mi timing No estuvo Tan coordinado Porque Estaba siendo Muy agresiva La mujer Invisible Como les Mencioné Entonces Se complicó Bastante Esta pelea Bueno Se alargó Más Que nada Porque Pues bueno Son diversos Factores Es rango Tres Estoy Ligeramente Potenciado Por así Decirlo Y El timing Debido a que Está siendo Muy agresiva No estoy Teniendo muy Bien el timing De la Conmoción Para poder Anularle El campo De hecho Ustedes Vieron Que dos Veces Logro Obtener Su Campo De Fuerza Lo cual Prolongó La pelea Pero Me fue Muy bien Afortunadamente Y ahora Me tocaba Darle A este Silver Surfer Dije yo Uso Mi potenciador De invulnerabilidad O no Lo quería Usar Porque Si me llegase A golpear Con el doble Golpe Se podría Llegar A complicar Ustedes Saben Que hay Veces Que No Logro Eludir Por completo Su segundo Golpe Su doble Golpe De la Tabla De surf Entonces Se me Puede Llegar A complicar Me puede Llegar A hacer Daño Afortunadamente Me estaba Yendo Muy bien Aparte En este Nodo No es Inmune Atortimiento El Silver Surfer Por lo Que Se facilita Un poco Más La pelea Para Quake Pero Vieron Ahí Me Golpeo Amigos Me Golpeo Ese Luego Otra vez Creo que Me vuelve A golpear Pero Afortunadamente Todos los golpes Que me Llegó A hacer Este Silver Surfer Que Tengo Que decir Es Rango 3 No Fueron Tan Brutales Creo Que si Nada más Esa vez Me golpeó No Recuerdo Bien Si me Golpeó Dos Veces O Solamente Una Vez Pero De que Me Golpeó En esta Pelea Me Golpeó Como Ustedes Pudieron Ver A la Mitad De La Pelea Me Golpeó Pero Creo Que ya No Me Volvió A Golpear A lo Largo De la Pelea Se Complica Esta Pelea Porque Tiene Nodo De Flexibilidad El Aturdimiento Le dura Cada vez Menos Si Me Golpeó Vieron 3881 Tres Veces Me Golpeó Dos Fueron Seguidas Si Al Final Se Me Complicó Un Poquito Pero Logramos Sacar La Pelea Sin Bajas Que Era Nuestra Meta Y Bueno Amigos Ahora Bien Vean Como Me Potencie En Este Punto De La Guerra Porque Me Tocaba Darle Al Jefe Y Estaba La Guerra Super Cerrada Amigos Estaba Creo Que 5 A 3 O 5 A 4 O 4 A 3 O 4 4 Por Ahí El Chiste Que La Guerra Estaba Super Cerrada Amigos Entonces No Podía Darme Lujo De Morir Para Compañeros De Guerra Y Pues Amigos Déjenme Decirles Que Observen Bien Esta Pelea Nunca Había Hecho En Mi Vida Tan Excelente Pelea Como Lo Hice Hoy Literal Van A ver Con Cuanta Vida Termino Esta Pelea Como Me Fue Y No Tengo Que Explicarles Como Pelear Contra Moyo Ustedes Ya Están Más Que Acostumbrados Amigos Lo Saben Cómo Utilizar Vean Nada Más Amigos Esta Pelea Está Siendo Increíblemente Buena Hice Un Cambio De Maestrías Al Momento De Pelear Contra Moyo Porque Me Di Cuenta Que Todos Estos Enemigos Desplegaron Con Despair La Maestría De Despair Al Máximo Lo Que Si Tengo Ful Sicidas Me Puede Perjudicar Y Pues A Magic No Le Beneficia Tener Desventajas Activas Para Que Se Pueda Curar Con Su Limbo Entonces Vean Nada Más Amigos Esta Pelea Perfecta 99% De Vida Termine Esa Pelea No Me Dio Ninguna Complicación Termine Muy Bien Y Vean Amigos Vean Nada Más Estos Si Si Amigos Estuvo Intensa Esta Guerra Intensa Intensa Y Que Les Puedo Decir Amigos Terminamos Ganando Así Es Terminamos Ganando Pero Por Un Pelo Por Un Pelito Amigos Solo Faltaban Dos Peleas Nosotros Ya Habíamos Terminado Todas Nuestras Peleas Las 150 Peleas Como Ustedes Lo Pueden Ver Terminamos Muriendo Cinco Veces Y New Nation Le Faltaban Bajar Dos Nodos Solamente Que Es El Habock Que Ustedes Van A Poder Ver A Continuación Y El Mojo De Jefe Entonces El Mojo Era Casi Seguro Que No Iba Dar Bajas Amigos Porque Es No De Villanos Es Muy Difícil Que De Bajas Si Utilizas A Ghost Y Tenían A Ghost En Rango 3 Entonces Era Muy Difícil La Única Esperanza Que Teníamos Era Contra Este Habock Y Afortunadamente Amigos El Enemigo Murió Murió Faltándole Como 20 Segundos En La Pelea Utilizaron A Warlock Casi Se Lo Bajan Pero No Fue Suficiente Y Eso Nos Dio La Victoria Amigos Porque La Guerra Terminó 6 5 Si Ustedes Pueden Ver Obviamente Terminó 7 5 Pero Pues Porque Terminaron Muriendo Con El Moyo Pero Pues Esa Baja Prácticamente Para Nosotros Ya No Contaba La Que Contó Fue Warlock Y Amigos Estuvo Tan Cerrado Que Todavía No Me La Creo Pudimos Vencer Al Primer Lugar Que Está Al Momento En Esta Temporada Esto Nos Abre Posibilidades Amigos A Poder Optar Por El Puesto Uno Nuevamente Sin Embargo Va A Estar Difícil Lo Más Seguro Es Que Terminemos Ahorita En Cuarto Lugar También O En Tercero Depende De Como Haya Terminado La Guerra De ISO 8 Y 4 Loki Lo Más Seguro Ellos Dos Hayan Ganado New Nation Pues Estaba Con Ventaja De Una Guerra Y Media Aproximadamente Entonces Por El De De Que Hayan Perdido Contra Nosotros Todavía Lo Más Seguro Queden En Primer Lugar No Creo Que Bajen Del Primer Lugar Aún Pero Ya Estamos Más Cerca Que Antes Amigos Entonces Todavía Es Posible Poder Conseguir El Primer Lugar La Primera Meta Que Era Vencer A New Nation Ya La Conseguimos Vamos A Con Todo Vamos A Intentar Vencer A Todas Las Alianzas Que Nos Toquen Así Que Hizo 8 For Loki Cuídense Porque Vamos Por Ustedes Vamos Contra La Revancha Contra Hizo 8 Vamos A Intentar Ganarle Nuevamente A For Loki Si Nos Llegan A Tocar Y Amigos Esto Ha sido Todo Por Esta Guerra Fue Muy Intensa Tal Vez En Mi Narración Noten La Preocupación Porque En Realidad Fue Una Guerra Muy Muy Estresante Amigos Muy Estresante Tanto Que Todavía No Me La Creo Sinceramente Yo Pensé Que Íbamos A Empatar La Guerra Yo Ya Estaba Muy Cabizbajo Porque Dije Diablos Hicimos Lo Mejor Que Pudimos Y Aún Así Morimos Cinco Veces Hay Que Mejorar Todavía Algunas Cosas Amigos Porque Tuvimos Muertes Estúpidas Las Cinco Muertes Fueron Estúpidas Y Hay Que Mejor Eso Todavía Yo Sé Que Podemos Mejorar Vamos A Intentar Hacer Lo Mejor De Nosotros Como Siempre Ya Lo Saben Y Amigos Si Les Gusto Este Video Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si No Se Suscrito Y Activar La Campanita De Youtube Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Díganme Que Tal Les Pareció Esta Guerra Estuvo Muy Intensa Verdad Nos Veremos En La Próxima Amigos Cuídense Mucho Bye